Sofía, este es el último drink que me tomo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Apenas comenzamos a divertirnos. Sí, pero ya sabes que casi no me gusta tomar alcohol. Además, vengo manejando. Sí, ya sé, pero estamos celebrando una ocasión muy especial. Sí, y créeme, amorcito, que lo hemos pasado increíble. Hola, Patricio. Vi que Sofía se fue al baño y aproveché la oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De felicitarte. Qué padre que fuiste convocado a la selección sub-17 de baloncesto. Vas a ser un papelón, ya te vi, recibiendo la medalla de oro, el trofeo. ¡Qué emoción! Voy a entrenar mucho para que así sea. Mira, quería regalarte esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Es para que te cuide y te ilumine durante tu preparación. Gracias, Martina. Bueno, ya me voy porque va a llegar Sofía y no quiero que se arme la de Troya, entonces sí. ¿Qué diferencia la reacción de Martina con respecto a la que tuvo Sofía? Oye, bebecito, esta noche va a haber una fiesta en casa de unos compañeros para ir celebrando nuestra próxima graduación. Suena bien. Podemos ir, bailar y festejar que muy pronto me vas a llevar de viaje a París. Si esa es tu manera de celebrar que estoy en el equipo de la selección, está bien. Pido permiso y vamos a la fiesta. ¡Sí, perfecto! Claro que te dejamos ir a la fiesta, mi amor. Es viernes, Patricio, eres joven. Mereces divertirte. Tienes que salir con tus cuates a festejar. Además, hay motivo para hacerlo. Gracias, paz. Nunca es igual tu borracho de las fiestas, mi amor. Pero no está de más recordarte que no bebas mucho porque llevas el coche. Ah, 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 pero eso sí, si te llegas a pasar de copas, llámame con toda confianza, yo paso por ti. Sí, descuiden. Me echo una, máximo dos. Ah, no. Anda, anda. Voy por otra. Gracias. Toma. Para que hagamos una transmisión en vivo desde mi perfil, brindando. Hola, mis seguidores queridos. Estamos transmitiendo desde la fiesta que está padrísima. Aquí está Patricio, mi bebecito, con su novia de oro, que soy yo. Y vamos a brindar porque fue seleccionado para la Sub-17 de baloncesto. Así que salud. Es que yo te amo, Patricio. Te amo que seas un amor imposible. No puedo evitarlo. Al rato les hubo un... ¿Cómo nos la estamos pasando? Les mando besitos. ¡Bien! Sofía, este es el último drink que me tomo, ¿eh? No, ¿por qué? Apenas comenzamos a divertirnos. Sí, pero ya sabes que casi no me gusta tomar alcohol. Además, vengo manejando. Sí, ya sé, pero estamos celebrando una ocasión muy especial. Sí, y créeme, amorcito, que lo hemos pasado increíble. Pero yo ya me voy. No, porfa. Apenas es la una y yo todavía tengo mucha pila. Hay que quedarnos un rato más. Mira, si quieres puedes quedarte tú, pero ya es hora de ir. Está bien, te mando un mensaje cuando vaya para mi casa, ¿va? Va, nos vemos. ¡Vamos a celebrar! ¡Salud, salud! Eso, mira, doble. ¡Ella tiene tres! ¡No! ¡Qué raro! La vista se me está nublando. No entiendo. ¡No! Sí, bueno. Sí, soy Gerardo Zavala Flores. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, pero... Sí, 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 sé dónde está el hospital, sí. Voy enseguida. Gracias. ¿Qué pasó? Me hablaron del hospital Santa Catarina. Nuestro hijo tuvo un accidente. Vamos, lo llevaron para allá. Sí, sí, sí. ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Mi hijo! Señorita, somos los papás de Patricio Zavala Durán. Nos avisaron que nuestro hijo chocó en su auto. ¿Cómo está? Señores, soy el doctor Bonavides. Yo atendí a su hijo desde que los paramédicos de la ambulancia lo ingresaron. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Al parecer se estrelló porque perdió el control de su auto. Pero eso no puede ser, doctor, es imposible. Mi hijo maneja muy bien. No venía tomado, ¿o sí? Le mandé hacer unos análisis. Estoy esperando los resultados para estar seguro de la condición en la que estaba manejando. ¿Podemos verlo? Sí, señora. Pero antes, hay algo que tengo que decirles. Mamá, papá. Qué bueno que despertaste, hijo. Papá, ya no quisimos separarnos de ti para estar contigo cuando despertaras, mi amor. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Anoche tuviste un accidente. Sí, me acuerdo. Recuerdo que la vista se me estaba nublando y se me hizo... Me agarraron. Papá. Mamá. ¿Por qué no siento las piernas? Mamá. ¿Por qué no siento las piernas? ¿Por qué no las siento? Debido al choque, tuviste una lesión irreversible en la columna. Y no volverás a caminar. No. No puede ser. No puedo ser un paralítico. No. 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 Hijo, por favor. Tienes que calmarte. Te vas a hacer daño. No, mamá. No voy a poder mover mis piernas. ¿Qué más daño se me puede hacer? ¿Eh? Yo sé que es una noticia fuerte, hijo. Pero lo importante es que estás vivo. ¿Vivo? ¿Vivo? ¿A esto se le puede decir que estoy vivo? Cuando perdí mi sueño de ser medallista. Cuando perdí la movilidad de mis piernas. Cuando ya no tengo nada más por qué vivir. ¿A esto se le puede decir que estoy vivo? Hijo, hijo, no lo ves así, hijo, por favor. Vas a poder soñar con otras cosas. ¡No, papá! ¡No! Yo toda la vida soñé con ser un deportista destacado. Y ahora ni siquiera puedo moverme. Hubiera preferido morirme antes de vivir así. ¿Me escucharon bien? Morirme. ¡Morirme! 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 ¡Morirme!